¡Buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo sobre información de DayZ. Hoy os traigo un nuevo status report del 21 de febrero de este 2017. Y como siempre os digo, quiero ver un apoyo brutal hacia estos vídeos si os gusta este tipo de vídeos sobre información de DayZ. Y ya sabéis, cualquier tipo de duda, comentario acerca de lo que comento durante el vídeo, tenéis abajo una caja de comentarios donde podéis poner lo que queráis. Así que, ¡vamos allá! O sea, como todos los status report empezamos por Brian Hicks, que nos dice que él no tiene demasiado que decirnos en ese status report, pero que, afortunadamente, Adam, Peter y Myrek sí traen bastante información. Nos comenta que Eugene escribió hace poco un post en los foros oficiales donde comentó un gran avance hacia la beta, la eliminación del soporte y dependencia del lenguaje SQF, aunque esta meta está lograda de forma interna. Dice que continúan lanzando versiones de la experimental y la estable mientras tratan de resolver los problemas críticos de la 061. Desde el último status report han sido capaces de abordar varios problemas, como la gestión de memoria del cliente, impulsaron también algunas mejoras en el rendimiento de los servidores y han resuelto algunos fallos conocidos con los mismos, y siguen trabajando para el problema de los zombies invisibles, crashes en el lado de los clientes, consumo de memoria en los servidores y bloqueo de los servers vinculado a los vehículos y o la inteligencia artificial. Nos dice que espera poder mostrar un poco más de contenido en un videoteaser sobre la 072 en la PAX este, y por último nos pide paciencia ya que los próximos pasos en el desarrollo del juego son los más importantes. Bueno, parece que lo de pedir paciencia lo dice muy a la ligera. Yo entiendo que los próximos pasos sean vitales para el desarrollo del juego, pero es que queda un poco así... mal seguir pidiendo paciencia. Deberían evitar esa palabra. Y pasamos a Peter, que nos dice que la semana pasada llegaron a una de las principales metas, de forma interna, la eliminación del SQF introducido en la operación Flashpoint, o sea, si mal no recuerdo a mi memoria, en el 2001. Nos dice que al principio de DZ apostaron y confiaron en el SQF ya que había sido usado por arma durante muchos años. Pero todo cambió cuando decidieron dejar el motor del Real Virtuality, que es el motor que usan los ARMA, para irse a la infusión. Nos comenta que reescribir todo el código fue un trabajo largo y tedioso, ya que tuvieron que mantener dos desarrollos paralelos de DZ. Uno para el nuevo sistema en Force y otro para el SQF. Según él ahora, cada pieza empieza a encajar con las demás, formando lo que a él le gusta llamar DZ 2.0. Nos vamos con Maire, que nos dice que en el último Status Report mencionó que empezaron a eliminar el lenguaje SQF heredado. Ya han terminado dicho proceso y que seguirán extrayendo los sistemas heredados. La siguiente parada es el sistema de animación. El nuevo sistema de control de personajes está recibiendo ahora soporte para el combate cuerpo a cuerpo, lo que permitirá que al equipo de desarrollo de las animaciones nuevas, ajustar las animaciones cuerpo a cuerpo. Además, el equipo de Bratislava está aplicando un nuevo sistema de animaciones para las unidades de inteligencia artificial. Y todavía están trabajando en algunos problemas importantes de la 061 que deben ser arreglados de cara al lanzamiento de la 062. Y por último vamos con Adam, que es el que nos trae la mejor información, sobre todo el único que nos trae información de cara a la 062, incluido algunas imágenes como veréis a continuación. Nos dice que, como sabremos, la próxima actualización, la 062, introducirá un primer conjunto de cambios audiovisuales. Esta es con diferencia el mayor cambio que va a sufrir Charnarus en los últimos años. Esto sería muy tedioso de hacerlo manualmente, pero han desarrollado una herramienta de generación forestal que les permitirá generar la mayoría de áreas forestales de Charnarus. Una de las cosas más importantes para los nuevos bosques es tener variedad. A día de hoy tiene un conjunto de vegetación con tres veces más modelos que el antiguo, y el número sigue creciendo. A continuación podéis ver un ejemplo en imagen. Nos dice que su enfoque principal es que estos cambios no perjudiquen al rendimiento del juego, y que actualmente están trabajando en un número de objetos forestales de casi el doble que el actual. Y a continuación podemos ver en una imagen cómo cambiará la densidad forestal en el mapa de Charnarus. Y bueno, esto ha sido el status report del 21 de febrero. La verdad, se centran básicamente en dos cosas. Se centran un poquito en enseñarnos cómo va a cambiar audiovisualmente los bosques de cara a la 062 en este primer pack de cambios audiovisuales que traerá la 062 de cara al juego. Y los demás se centran muchísimo en el gran avance que es la eliminación del SQF de cara al Enforce. La verdad, esperemos que ese videoteaser que van a enseñar en la PAX este podamos ver algo sabroso. Y la verdad, no mucho más que decir de este status report. Para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de comentario, ya sabéis, abajo tenéis la caja de comentarios. Y lo dicho, dadle, reventad ese botón de me gusta si os molan estos vídeos. Y no dudéis en compartirlo para que más gente los vea. Así es nada, gente. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!